En primer lugar, nosotros queremos desmentir esa denuncia de que el Falco se está oponiendo a un proyecto de, diríamos nosotros, desahogar el tránsito por la zona de Mirabel. Eso es mentira, nosotros en ningún momento no hemos puesto ni hemos denunciado a ningún funcionario. Al contrario, nosotros estamos de acuerdo que todo lo que venga a beneficiar en el desarrollo al pueblo de San Francisco de Macorís lo estamos apoyando y lo vamos a apoyar. En ese sentido, desmentimos esa situación de Félix Vitorino y creemos que debe buscar las fuentes reales para que él, como comunicador, le informe al pueblo y no le diga mentiras. Vuelvo y repito, nosotros estamos de acuerdo con que ese proyecto se materialice. Al contrario, estamos preocupados porque se ha estado dilatando y yo entiendo que el congestionamiento del tránsito en este pueblo no espera mucho tiempo porque eso está causando caos, accidentes y otro inconveniente para los ciudadanos de este pueblo.